La actriz Julia Marichal, conocida por su papel en la telenovela Marimar, fue brutalmente asesinada en 2011. El 2 de diciembre de ese año, su cuerpo descuartizado fue hallado en el tinaco de su casa. Tras días de búsqueda por parte de su familia, Marichal, tía de los cantantes Kalimba y Embalia, fue víctima de un feminicidio. Pedro Castellano, su asistente, y Ana Betzaida, confesaron ser los autores del crimen. Este caso resaltó la violencia de género en México y conmocionó al medio artístico y a la sociedad. Gracias por ver el video.